Música Vamos a presentar las actividades organizadas desde la Concejalía de Infancia con motivo del Día Mundial de los Derechos de la Infancia, que como sabes se ha conmomerado, se conmomeró ayer, día 20 de noviembre. Esta jornada es un día para reflexionar sobre los derechos de los niños y las niñas e imaginar nuevas formas de hacerlo realidad en el mundo y en nuestro entorno más cercano a través de las actividades. El mural de los derechos, actividades que se ha enviado a todos los centros educativos de la localidad y que también ha realizado el Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Como saben, desde junio de 2021, Almendralejo cuenta con el sello de UNICEF de Ciudad Amiga de la Infancia. Y a través de este programa estamos celebrando la tercera semana de la infancia en el Palacio del Vino hasta el próximo 24 de noviembre. Y por segundo año consecutivo vamos a hacer hincapié en el derecho al juego a través de las actividades de ocio para los niños y las niñas de nuestra localidad, finalizando la semana con una gran jornada de convivencia en la que esperemos una participación de más de 500 niños y niñas. El derecho al juego se define en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño como los estados que reconocen el derecho del niño y la niña al descanso y al esparciamiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Basándose en eso y queriendo hacer la Semana de la Infancia unos días lúdicos, hemos invitado a todos los centros educativos a que participen en estas actividades durante toda la semana en el horario de 10 a 1 de la tarde. Se realizarán por grupo los distintos talleres que se citan a continuación. Torres de Aventura, que es tirolina y escalada, tiro con arco, gincana de obstáculos, circuito de ciclo, juegos interactivos y minidisco con animaciones y baile. Asistencia por día ha sido ayer lunes, empezó con San Roque y Santo Ángel, hoy martes nos acompaña Ruta de la Plata, miércoles San Francisco, el jueves Antonio Machado y el viernes Espronceda y Montero de Espinosa. Para finalizar, el domingo 26 de noviembre habrá actividades abiertas a todo el público infantil en la Plaza de Extremadura en horario de 11 y media a dos. Las actividades que encontraréis son carpas miniferia, pintacaras, didicar, fotomatón para llevaros un recuerdo en familia y, por último, al final de la mañana habrá una sorpresa. No es necesaria ninguna inscripción previa. El manifiesto local de la infancia se leerá en el próximo pleno, el martes de la semana que viene, a hablar de la última reunión del Consejo y hacer un llamamiento a que todos los niños, niñas y adolescentes de Almendralejo que quieran pertenecer a él se pongan en contacto con la técnico de infancia que se encuentra en la segunda planta de servicios sociales situado en el Parque de la Piedad.